a la ministra de la Mujer de Haití, Eveline Sainville, a la viceministra de la República Dominicana, que todavía no ha llegado, va a llegar en el transcurso de la próxima hora, Virmana Arseno, a la viceministra de Nicaragua, Darling Carolina Rios Munguya, espero que pronuncie bien, perdona, a la directora del INAM de Panamá, Viriora Lutou, a la directora del viceministerio de Igualdad y exministra de Bolivia, Lili Carina Marconi-Ticona, a Lara Blanco de ONU Mujer, a Paula Amadei de la Fundación Huelac, a Mario Cimoli de la Cepal, a María Solanas del Real Instituto Elcano de España, a María Celeste Dincá del Maie de Argentina, a Inmaculada Zamora de la FIA, a Marcela Veneziani de DEVCO, Cooperación Europea, a José Antonio García Belaunde de la CAF, a Andrés Caco, alcaldesa de Ibarra, Ecuador, a María Ilesca de Argentina. Y se olvidé a alguien, pido disculpas, pido perdón, todos están, estamos agradecidos con todos y con todos nuestros delegados de esta organización, como decía nuestra presidenta Ana María de León, que, aunque se llame Instituto, no es un instituto, es una organización intergubernamental internacional, una de las más antiguas, nació hace 53 años, en el 66, y junta Italia con las 20 repúblicas de América Latina. La propensión para el tema de género está en el ADN de Lila. Ana María no pudo decirlo, pero yo sí puedo. Tenemos el honor de tener una presidenta de Lila, que es Ana María, que es mujer, y embajadora de Panamá, por supuesto. En el consejo, en el comité ejecutivo de cuatro miembros, solo el embajador de Bolivia, es un embajador, los otros tres miembros son mujeres, tres de cuatro. De las secretarías temáticas, secretaría cultural, socioeconómica y técnico-científica, dos de las tres son mujeres. Estos datos son datos importantes, son datos que apreciamos muchísimo, son datos que claramente, de por sí, no dicen todo, porque después hay el contenido, la calidad, y muchos, yo digo también de nosotros, de los hombres, son, digamos, partidarios de la igualdad de género, y trabajan por eso, pero es importante que estén directamente representadas en todas estas instituciones ustedes, las mujeres. El Lila intenta hacer eso bajo, digamos, la dirección institucional de nuestra presidenta, de nuestro consejo de delegados, donde muchos embajadores son embajadoras, sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 5, sobre el tema de la Agenda 2030. Todas nuestras actividades, lo van a ver, digamos, en el transcurso de esta mañana, están enfocadas, tienen una atención especial al tema de la igualdad de género. Y donde todavía no lo tenemos, queremos tenerlo, queremos mejorarnos en esta dirección. Como cooperación, tenemos muchas cooperaciones con vuestros países, ahora el secretario socioeconómico y el doctor José Luis Rizausi nos va a dar un informe muy detallado de algunos de las muchas actividades sobre estos temas, pero también en ámbito cultural. Vamos a escuchar un mensaje de la secretaria cultural Rosa Quijón, no está aquí por razones familiares, pero envió un mensaje en ámbito técnico-científico con la secretaria Florencia Paoloni sobre estos temas. Y con varios proyectos de la cooperación italiana sobre los menores en Guatemala, en El Salvador y el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre el tema del patrimonio cultural en El Salvador y Cuba, y sobre otros temas. Intentaremos, digamos, dar un recorrido a todas estas cosas, y también en ámbito de cooperación europea. Vamos a escuchar especialmente las palabras del doctor Francesco Chiodi, que es director de políticas sociales del proyecto Eurosocial, y están con nosotros también representantes del proyecto de cooperación judiciaria, que tiene una parte que está dirigida, la parte penitenciaria por el ILA, el embajador Malfatti, el magistrado Giovanni Tartaglia Polcini. Concluyendo, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque para nosotros este tema es un tema importante, queremos mejorarnos con estos temas, y hacer que toda nuestra actividad sea permeada de este tema de la igualdad de género, pero también porque siempre hay piernas y pies sobre que las ideas después caminan concretamente. Estamos aquí porque dos mujeres, que eran dos vicepresidentas del ILA en ese momento, la actual presidenta, que después se convirtió en presidenta interina del ILA, Ana María, y la entonces embajadora de Costa Rica y vicepresidenta del ILA, Cristina Eguizábal, impulsaron esta actividad. Hicimos hace dos años una primera actividad muy importante aquí en el ILA. Teníamos que haber hecho este trabajo ya el año pasado, por varias razones de agenda no se pudo hacer el año pasado, pero doy un agradecimiento especial a Ana María y a Cristina por esta capacidad de impulsar este tema, y también a Cancillería Italiana, con esto concluyo, porque Cancillería Italiana, mañana será la conferencia vera propia, digamos así, en Cancillería, también ahí hay una especial atención hacia el tema de la igualdad de género. La secretaria general de la Cancillería Italiana, la van a conocer más tarde en el Parlamento, la Cámara de Diputados, es una mujer, Elisabetta Belloni, la directora para América Latina y vicepresidenta del ILA, también la van a conocer más tarde, Antonella Cavallari, es Antonella, y aquí con nosotros está Rafaela Pavani, que trabaja como consejera diplomática en la Farnesina y que es la persona que nos ayudó a cargo de la Farnesina para la realización de todo este evento, que también le agradecemos muchísimo. Así que con esto yo concluyo cómo vamos a organizarnos hoy. la primera intervención será una intervención múltipla del doctor José Luis Rizausi, secretario socioeconómico del ILA, sobre algunos de los muchos proyectos de cooperación y de actividades que tenemos como ILA sobre estos temas, y que él, en el transcurso de su intervención, que será un poquito más larga de las otras, por razones evidentes, porque el grueso de las actividades está en esa secretaría, pasará la palabra también a algunas y algunos colaboradores para dar una visión más completa. La palabra al doctor José Luis Rizausi, secretario socioeconómico. Gracias. Nuestro secretario general explicó cómo la igualdad de género y en particular el empoderamiento de mujeres desde distintos puntos de vista hace parte sustancial del instituto. En los últimos años esto ha tenido un mayor empuje y nosotros en la Secretaría Socioeconómica, tratando los temas de manera muy operativa en términos proyectuales, nos toca declinar todos los principios, la doctrina en términos muy concretos. Esto, como ustedes saben, es un tema bastante complicado, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es cómo esto se puede traducir en términos más concretos. Otros nos hemos concentrado como secretaría en una acción específica, que es el empoderamiento económico de las mujeres. Sé que son muchas otras las dimensiones, pero la parte que nos toca a nosotros ha sido esta. Y lo tratamos de dos maneras, en proyectos específicos dirigidos a las mujeres y de manera transversal, de que todos los proyectos que nosotros hagamos, cualquiera sea el país y cualquiera sea el tema específico, nosotros lo declinamos como quiera, respetando igualdad de género. Y esto va desde un curso de formación que tiene que ser por lo menos paritario a las distintas acciones. Si trabajamos con una cooperativa, entendemos bien que en la gobernanza de la cooperativa, la participación de las mujeres. En este caso, nosotros les queremos presentar de la manera más esquemática y breve posible algunos de los proyectos que estamos haciendo, que son proyectos pequeños, y algunas lecciones, digamos, que nosotros hemos identificado para considerar. Entonces, vamos a presentar varios proyectos en esto, en particular un proyecto de tipo mar rural y dos proyectos de mujeres artesanas, uno se desarrolla en Paraguay, el otro en Bolivia. Comienzo con un proyecto que se desarrolla en Paraguay, que es un proyecto que se llama Cultivando Orquídeas, Empoderamos a las Mujeres. Es un proyecto que nació hace menos de un año y, por lo tanto, comienzo como el más nuevo, que el objetivo específico es precisamente el empoderamiento económico de las mujeres. Se desarrolla y tiene como sede una pequeña ciudad de Paraguay, que tiene una característica muy particular, es la ciudad más limpia del Paraguay. Y yo les puedo decir, es una de las ciudades más limpias de América Latina. Ustedes caminando por Atirá no van a encontrar ni un pedacito de papel, ni un pedacito de plástico tirado en la calle. La propaganda electoral está prohibida como espacio público. Es una ciudad verdaderamente fantástica, un ejemplo, menos de 20 mil habitantes. Entonces, indico estos elementos porque estos elementos de contexto después van a tener sentido. Los objetivos específicos del proyecto, bueno, incentivar el trabajo asociativo de las mujeres productoras, generar fuentes de ingreso y ocupación para las mujeres del territorio y transferir conocimientos y técnicas para producción y comercialización de orquídeas y otras plantas, en particular cactus y suculentas. Entonces, el punto de partida es el Ministerio de la Mujer de Paraguay. El Ministerio de la Mujer promueve una organización que se llama Comités de Mujeres en todo el país. Son estructuras promovidas y organizadas por el ministerio que tienen características bastante específicas. Ellos entonces, con los comités de mujeres de Atirá, lanzan una convocatoria y fueron seleccionadas 50 mujeres, 50 mujeres que adhirieron al proyecto, que en Paraguay quiere decir 50 familias, no son solo una persona. Entraron en el programa con dos actividades principales. Por un lado, un trabajo sistemático de formación. Ustedes tienen que considerar que de esto no sabían la mayor parte de ellas, no sabían nada de orquídeas, ni mucho menos de cactus ni de suculentas. O sea, se partía de, claro, la relación con la planta y con la planta ornamental existe en toda América Latina, pero no de manera tan específica. Entonces, fueron organizadas estas en 10 grupos, los 50 mujeres, porque se partió precisamente de crear una estructura de formación y de producción, que son los orquídeos. Los orquídeos son una tecnología muy simple de agricultura protegida. Imagínense, un pequeño invernadero, son de 10 por 5, 50 metros cuadrados. Ahí ustedes pueden ver en la imagen esta, ¿cómo se llama? Un invernadero, un orquídeario. Bueno, para no perder tiempo. Entonces, esta es la segunda línea de acción. Hay un trabajo de formación, pero que no es un trabajo de formación teórico. Se hace directamente, esa es la estructura de agricultura protegida, son las mallas, 10 metros por 5 metros, 50 metros cuadrados. Toda equipada, en la parte superior, incluso doble malla, para cuidar de los rayos del sol, las plantas. Y entonces, en eso se genera… ¿Cómo hago? Alguien me tiene que ayudar, perdón, porque… Estos son, por ejemplo, ya algunos de los ejemplos que nosotros tenemos en este sentido. Entonces, aquí viene el orquidario desde adentro. Entonces, tienen dos plantas. El proceso de formación técnica, bueno, fue muy detallado, muy sistemático. Se partió desde qué cosa es el cultivo de las orquídeas, sustratos, fertilizantes, trasplantes, todos los aspectos técnicos del proceso, acompañado por una acción que realiza el Ministerio de la Mujer en todos los comités, que son las otras dimensiones de la temática de la mujer, desde la violencia contra la mujer hasta las formas de autoorganización, mercadeo, una serie de actividades que de forma sistemática el Ministerio desarrolla. ¿Por qué hablo en principio de este proyecto? Porque a menos de un año ya estas mujeres están vendiendo su producto. Y ahora con la nueva dotación de las plantas que en estos días se va a realizar, se está preparando para dos eventos de feria en septiembre y seguramente van a dar un salto en esto. ¿Qué lecciones hemos aprendido de este proyecto? A la señora que está ahí, que le agradezco mucho, es la viceministra, que trabaja con la ministra Romero, que está acompañándonos y que ha seguido de manera muy de cerca todo el proyecto. Yo sintetizaría en cinco lecciones aprendidas de esto. Primero, favorece enormemente el empoderamiento económico, la existencia de una institución nacional, el Ministerio de la Mujer, agencias, direcciones, y sobre todo favorece cuando se perfila una política de Estado hacia la mujer. Otros hemos ya trabajado con dos gobiernos en Paraguay y observamos esa continuidad. En Paraguay la temática de género se está convirtiendo en una política de Estado. Por ahí no podemos decir que sea completa porque quisiésemos, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer tuviese mucho más recursos que los que tiene, por ejemplo. Pero claramente elementos de política de Estado. Segundo, el contexto. Haber elegido la sede de Atirá ha favorecido muchísimo el proyecto, porque hay una mentalidad y una relación con la sostenibilidad social y con la sostenibilidad ambiental de manera, diría, casi natural, que bastante importante el contexto. Contar con figuras técnicas competentes. Aquí hay que meterle todos los kilos en la capacidad técnica de quién va a llevar y quién va a transferir la tecnología. Y tiene que tener una paciencia infinita. Condiciones obligadas para hacer este trabajo. Seleccionar el producto. El producto es fundamental para esto. No es cualquier cosa. Aquí, ¿qué se ve favorecido? Que la orquídea, el mercado en Paraguay es un mercado todavía muy incipiente. Hay una demanda creciente y hay espacios para venta. Si yo este proyecto lo hubiese hecho en Colombia o Ecuador, los resultados hubiesen sido mucho más pobres, en donde hay un mercado muy fuerte y ya muy estructurado y en algunos casos bastante monopolizado. Un esquema productivo que puso al centro una estructura tecnológica, puede no considerarse los orquídeos una tecnología de punta, pero es una innovación en el proceso productivo. Y esto es muy importante porque viene una gran apropiación por parte de las mujeres de ellos. Yo les puedo decir que los orquídeos lo están cuidando más que a su casa. Se convierte en un elemento fundamental. Esto en la historia de América Latina ha sido muy importante. Ustedes recuerden la importancia que tuvo aprender a coser con la máquina en la primera industrialización. Hay un cuento de Agustín Yañez, el escritor mexicano bellísimo, cuando las mujeres se encuentran de un pueblo, encuentran por primera vez la máquina de coser. Entonces, es muy importante encontrar un elemento tecnológico, un elemento de innovación de proceso y de producto que rompa esquemas. Esto es fundamental. No se puede hacer más de lo mismo. Con más de lo mismo no funciona. Entonces, esto crea mucha responsabilidad hacia el objeto de producción y una fuente de ingresos que tiene que manifestarse. Entonces, estos elementos yo les pediría que los contabilizaran muy atentamente, independientemente del proyecto, independientemente de las dimensiones. Bueno, en el campo agrícola estamos haciendo otras cosas, pero yo aprovecho la ocasión para presentarles una empresaria, una pequeña empresaria italiana, a quien llamo a que me acompañe el momento, a Micaela Vittori, por favor, si bien, Micaela, ¿no? Micaela es una heroína civil de Italia, ¿no? Ella es una... Ella es romana, ¿no? Pero se fue con su familia a una zona por acá de la región de Lazio, en la zona de Latina, ¿no? Y montó una empresa que se llama El Arte del Azafrán. Es un especialista en azafrán. Y se convirtió en un punto de referencia. Micaela, gracias también a nuestro común amigo Estefano Duquesi, se acercó a Lila, ¿no?, para trabajar en este tipo de cosas, porque es un producto, primero, de alto valor agregado, el azafrán. Segundo, que requiere un trabajo tan delicado, ¿no?, que para los hombres resulta bastante complicada la cuestión, ¿no? Entonces, es, digamos, un producto muy femenino, como lo demuestra su propia experiencia. Está ya haciendo sus primeros trabajos en América Latina y le voy a pedir que lo cuente un poquitito. Gracias.